Te traigo un bombazo. ¡Rico! Mira qué gozadera. Tres únicos show. Vas a guarachar. Que si se goza. Tres ciudades. Oye, mira, una explosión de colores y sonrisas. Llegaron los reyes del mambo. ¡El show! Vaya. 19 de mayo, Barcelona. 20 de mayo, Madrid. 17 de junio, Las Palmas de Gran Canaria. No vas a poder parar de bailar. Ha, 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 ha.